Música Hacer el esfuerzo esta noche es bastante difícil para llegar Les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros Por parte de la embajada de Israel Esperamos que pronto se nos unan Y don Abraham Haddad Tenemos también a David David Antebi, que es el primer secretario consul Nos acompaña también la señora Laura Rodríguez La directora de la Biblioteca Nacional Contamos también con la presencia de doña Carmaría del Carmen Maldigal Gutiérrez, que es la directora general del Sistema Nacional de Bibliotecas Muchas gracias por estar acá También estamos esperando al expositor Que es el licenciado Julio Kirstenson Él está también en un tráfico Pero está de camino Pues para esta misión diplomática Que es un gusto conocer y darles a conocer a ustedes Y compartir sobre la literatura israelí Y dar una pequeña muestra de la riqueza literaria Y de los autores que han sido traducidos al español Que ha sido también la motivación principal Para estar aquí hoy Y para poder realizar la exposición literaria Que tenemos abajo Y que va a estar abierta en público Hasta el 22 de diciembre De 8 de la mañana a 6 de la tarde Esperamos pues que disfruten de este tiempo Y también los libros que van a estar disponibles Ahora hay una pequeña muestra Y durante todo el mes van a estar Más de 40 títulos disponibles para el público en general Voy a pedirle a la señora Laura Rodríguez Directora de la Biblioteca Nacional Que pueda darles una escalar Señor David Antevi Primer Secretario y Cónsul De la Embajada de Israel en Costa Rica Señora María del Carmen Madrigal Directora General del SINAVI Distinguidos invitados Señoras y señores Bienvenidos a la Biblioteca Nacional Esta institución que celebra en el 2016 128 años al servicio de Costa Rica Recopilando, conservando y difundiendo El patrimonio documental del país El cual constituye la memoria nacional Además, ofreciendo colecciones de material documental Relevante y representativo En temas como historia, literatura, ciencias sociales y exactas Artes y cultura de numerosos países Y obras muy relevantes del acontecer mundial De especial importancia para la investigación La Biblioteca Nacional como institución cultural Desarrolla un programa de actividades culturales y educativas Tales como conferencias, conversatorios, exposiciones, talleres, cursos, conciertos Entre otras, dirigidas a público de todas las edades Convirtiéndose así en un difusor del patrimonio vivo Por tanto, la Biblioteca Nacional La Biblioteca Nacional se siente muy honrada de albergar la exhibición Alfabeto Con la cual, la Embajada de Israel en Costa Rica Brinde tributo a Samuel Joseph Acnón Calardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1966 Esta exhibición representa una excelente oportunidad para ofrecer al público Que nos visita presencial y virtualmente Información sobre los principales autores israelíes y sus obras Agradecemos a la Embajada de Israel La donación de libros en español de autores israelí Lo cual nos permitirá promover un mayor conocimiento de la cultura israelí A través de su literatura Convencidos del rol fundamental de las bibliotecas nacionales Y su contribución al desarrollo social, cultural y económico De los países y del mundo entero Citamos a M.D. Lain Que dice La existencia de bibliotecas nacionales pujantes Es fundamental para el desarrollo Y la supervivencia de las sociedades democráticas y progresistas Para el perfeccionamiento de unos ciudadanos ilustrados Y el fomento de la investigación y la ereducción Reitero nuestro agradecimiento al señor embajador de Israel en Costa Rica Al primer secretario y cónsul A la señora Saskia Valenciano Y a todo el personal de la embajada Por hacer posible esta exposición en la Biblioteca Nacional Y esperamos que sea el inicio de muchos proyectos culturales colaborativos Entre ambas instituciones También agradezco a todos ustedes que nos acompañan esta tarde Muchas gracias Me invito a pasar por favor a doña María del Carmen Padríguez, ella es la directora del Sistema Nacional de Bibliotecas Señores miembros de la embajada de Israel en Costa Rica Señora Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional Compañeros del Sistema Nacional de Bibliotecas Señores y señoras, amigos todos El Sinavi y la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano Se sienten sumamente complacidos por presentar a la comunidad nacional de manera física Y a la comunidad internacional utilizando nuestra plataforma virtual Sinavi.go.cr Esta exposición Hoy nos llena de satisfacción inaugurar la muestra literaria De prestigiosos escritores israelíes traducidas al español Las cuales serán depositadas en el acervo de la Biblioteca Nacional Institución responsable de conservar y difundir el patrimonio bibliográfico nacional Las letras con las que se escriben los libros cambian Se escriben diferente Cambian su forma, pero no cambian el fondo de lo que expresan No cambian el sentimiento ni el corazón con que fueron escritas Esta exposición literaria alfabeto Reúne a los principales autores israelíes de la literatura moderna Premiados y reconocidos a nivel internacional Que han sido traducidos al español Estas actividades nos acercan aún más al pueblo de Israel Al cual nos une un gran cariño y gran parte de nuestra historia Leer es una pasión que consuela, distrae, da conocimiento e información Felicidad y libertad Que amplía la experiencia de la vida y nos acerca a Dios Por eso, señor embajador, señores miembros de la Embajada de Israel en Costa Rica Le doy las más expresivas gracias por permitirnos ofrecer esta muestra literaria Muchas gracias por estar en el SINABI, en la Biblioteca Nacional Como la institución responsable para salvaguardar esta importante colección Quiero compartir con ustedes una frase Del escritor de Lamont, dramaturgo francés del siglo XVIII Que dice Mediante la lectura nos hacemos contemporáneos todos los hombres y las mujeres Y ciudadanos y ciudadanas de todos los países del mundo Una vez más, reitero el gusto de tenerlos en nuestra Biblioteca Nacional La casa de todos y cada uno de ustedes y nosotros Muchas gracias y buenas noches Realmente nos hemos sentido en casa Y también queremos agradecer y aprovecho Todo el apoyo y el soporte que nos han dado durante estas semanas Que han hecho posible estar acá Y que también ustedes y el público tengan disponibles estos títulos Muchísimas gracias también a ustedes Quisiera invitar a la compañera de la Biblioteca, doña Ana Quiroz Que tiene una pequeña lectura de uno de los libros Que se llama El tazón Un tazón oxidado Un tazón oxidado colgó todos estos años En una de las ramas de higuera Que crece en el patio Tal vez un inquilino que murió hace mucho tiempo Lo arrojó desde una ventana al segundo piso Y al caer se aferró a las ramas Cuando llegamos a esta ventana Perdón, cuando llegamos Ya estaba cubierto de óxido Afuera de la ventana de la cocina Cuatro, cinco años Los fuertes vientos de invierno Tampoco lo derivaron a tierra Y así, en la mañana Rosh Hashanah estaba junto al fregadero de la cocina Y con sus propios ojos Vio el tazón Cayendo del piso Cayendo del agua Un viento no lo hizo caer Ni un gato, ni un pájaro Sacudieron las ramas Solo fuertes leyes Las cuales, no conozco Se cumplieron en ese instante El metal se desmoronó Y el recipiente cayó al suelo Quise escribirlo así Durante todos estos años Encontré un completo descanso En el hecho del flujo interno Clandestino ocurrió en él Durante todos estos años Es de Amós Os, mi querido Mijal Muchas gracias Doña Ana Voy a invitar al licenciado Julio Kitsenson Que pueda pasar Agradecemos que finalmente pudiera llegar Lo aporté muy mucho Y estamos muy contentos Que el gráfico lo dejó Y le permitió estar aquí con nosotros Él va a dar una pequeña exposición La compartita con nosotros Buenas noches Escucha bien Si hace unos 200 años Alguien se hubiera imaginado Que un primero de diciembre Del año 2016 En el segundo edificio De la Biblioteca Nacional de su Historia Creo que es el segundo Yo conocí el viejo Íbamos a estar presentando Una exposición De literatura hebrea Moderna Nadie lo hubiera creído Y aquí tengo un poquito Mi labor profesional Yo soy abogado Simplemente que tengo pasión Por los temas judíos Y tengo pasión Por la filosofía De la religión No la literatura especialmente Pero Me pidieron Y voy a tratar de hacerlo Voy a salir del problema De la mejor manera posible Aquí hay un libro Que yo estaba leyendo Y se me perdió de camino Y me lo tuvieron que volver a presentar Es uno de los libros Que se van a quedar acá Este libro se llama Los judíos y las palabras Está escrito por Amos Os Del que leyeron ahora el cuento Y de una señora Que se llama Fania Os Saldes de guerra Ella es la hija De Amos Os El Saldes de guerra Es el apellido de Casada Amos Os Es el más Importante Escritor israelí Viviente Candidato al premio nobre Y su hija Y su hija es historiadora Y en este libro Ellos se dedican Muy 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 agradable Se llama Los judíos y las palabras Los dos se confiesan Ateros Y los dos al mismo tiempo Dicen que No hay nada Que disfruten más Ellos Que Todo lo que tiene El vínculo De los judíos Con las palabras Y eso es lo que vamos a tratar acá No tanto basado en lo que ellos dicen Que la conversación es exquisita Porque Es una relación entre padre e hija Pero para qué clase de padre Y qué clase de hija Es maravilloso Y lo que da aquí en Abeloteca Sino De lo De lo increíble Primero Que aquí tengamos Pero hablamos De 35 libros Bueno Pero en ese país Que edita más libros Por habitante del mundo Eso Por casi seguro Que ustedes no lo saben Es el país Que tiene más lectura De periódicos del mundo Es el segundo país del mundo Que más se consulta Al día De Wikipedia Siendo una de las El hebreo Una de las De los idiomas Que menos se habla En el mundo Está entre los 60 Más buscados En internet Y por expertos El segundo A mayor nivel En las consultas De Wikipedia Así que Ahí se dice No sé Vamos a preguntar ¿Qué es eso del hebreo? Hebreo Era considerado Una lengua muerta Hace 150 años Así como se los digo Una lengua muerta Se la comparaban Con el latín Pero había un problema Que los diferenciaba Y es que El latín Era Pues fue El idioma culto De la iglesia El idioma culto De los intelectuales Incluso uno De los más grandes Intelectuales judíos Para lo que Espinosa Escribió Sus obras En latín Era La lengua franca Era la lengua En que los intelectuales Se podían comunicar Por eso Leibniz Pudo Visitar a Espinosa Y por eso Espinosa Pudo leer A Descartes Imagínense Si Espinosa Hubiera escrito En holandés Y Descartes En francés Y Leibniz En alemán Hubiera estado Un poco complicado Pero todo el mundo Que iba en latín